Hola, soy Juan Carlos. Bienvenidos a Talk Libros. Hoy traigo un vídeo más ligerito. Es un booktab que descubrí en el canal de Eugenia, libros y más libros. Y bueno, es un vídeo, pues eso, más ligerito, más divertido. También sirve para que conozcáis más mis gustos relacionados siempre con el mundo de la lectura. Y nada, pues vamos allá. Son 14 preguntas o 14 cuestiones, consignas. Y la primera dice audiolibro. Bueno, el booktab se llama, es el booktab de esto o esto. Con lo cual se hace una pregunta en la cual te dan dos opciones. La primera es audiolibro o libro físico. Pues yo en mi caso, 100% libro físico. Audiolibro ni siquiera lo he probado aún. Tengo la sensación de que si lo probara me costaría concentrarme en una historia completa, como un libro completo, una novela. Pero bueno, también creo que es una buena opción. No sé, cuando vas por la calle caminando, por ejemplo, camino al trabajo. En vez de escuchar música también puedes escuchar un audiolibro. Algún día espero probarlo, pero de momento me quedo con el libro físico. La segunda pregunta es tapa dura o tapa blanda. Pues me quedo también con tapa blanda porque lo encuentro más manejable. A mí me gusta mucho sentir el tacto del libro. Es verdad que tapa dura también tiene las tapas un tacto ahí especial. Hay veces que esa rugosidad que tiene la tapa dura no la encuentras en la tapa blanda. Pero bueno, de momento al menos también me quedo con la tapa blanda. La tercera es ficción o no ficción. Aquí yo asemejo un poco esta pregunta cuando me preguntan relacionado al mundo del cine. ¿Qué tipo de género te gusta? No tengo ningún género preferido. Me gusta el buen cine. Pues en este caso sería un poco lo mismo. Sí que es verdad que últimamente estoy leyendo más ficción, sobre todo novela o en su gran mayoría novela contemporánea. Pero también estoy leyendo algún libro de no ficción. Por ejemplo, la biografía de Diane Arbus. Si es un personaje que te interesa, pues obviamente también te entran muchas ganas de leer un libro de no ficción. El quinto punto es... Es donde creo que la mayoría de mis suscriptores van a dejar de serlo. Bueno, el quinto punto es... ¿Harry Potter o Crepúsculo? Bueno, pues tengo que decir que no he leído Harry Potter, no he leído Crepúsculo. El único contacto que he tenido con ambos mundos es a través de alguna película. No he visto todas ni mucho menos. De Harry Potter vi la primera. He visto alguna más, no sé cuál. De Crepúsculo creo que también vi la primera y no sé si he visto alguna más. Por lo que a mí me pareció la película o las películas que he visto, me quedo con Harry Potter. Pero no tengo ningún otro criterio para elegir una por delante de otra. Así que, bueno, Harry Potter. Seis. Kindle o iPad. Aquí lo tengo bien claro. Me quedo con Kindle. Yo tengo un Kindle Paperwhite. Además, un Kindle es un dispositivo que está fabricado precisamente, específicamente para la lectura. Y un iPad te puede dar más juego. También puedes leer en un iPad, pero no está diseñado para específicamente leer libros. Yo además no, no tengo tablet. Tuve tablet durante un tiempo y no sé, no la usaba. Así que terminé por arrinconarla. Y el Kindle sí, el Kindle lo uso casi a diario. Así que Kindle sin lugar a dudas. Bueno, Kindle también tengo que decir que el que yo uso es de la marca Kindle. Pero cualquier tipo de dispositivo de e-book me valdría en este caso. El punto número 7 es libro prestado o comprado. Pues también en mi caso elijo libro comprado porque yo soy un poco maniático y agonías. Y cuando me prestan un libro me pongo esa autopresión de lo tengo que leer ya lo antes posible porque tengo que devolverlo. Y al final lo paso mal porque tengo que devolverlo, tengo que devolverlo. Y lo leo súper rápido. A veces no con el tiempo que yo quisiera dedicarlo. Así que me quedo con el libro comprado que puedo hacerlo lo que quiera con él. De hecho, también es peor porque voy comprando libros que dejo arrinconados y luego no encuentro el momento de leerlos. Pero bueno, me quedo con el libro comprado. 8. Librerías u online. Pues me quedo con librerías porque la experiencia de ir a una librería y estar viendo los libros, poder estar viéndolos e incluso tocándolos, ojeándolos. Para mí no tiene parangón con una librería online. Eso sí, a su favor las librerías online a mi parecer tienen que puedes comprar libros electrónicos y tenerlos al momento. Así que si tengo que elegir una me quedo con la librería de toda la vida. 9. Aquí dice sagas o libros autoconclusivos. Pues yo elijo libros autoconclusivos, más que nada por vagancia, porque soy un vago y no me cuesta mucho ponerme con una saga. Hace tiempo leí El Señor de los Anillos y me gustó mucho, pero hoy en día creo que me costaría muchísimo ponerme con, además con libros tan extensos, como cada uno de los tres que tiene la saga del Señor de los Anillos, así que elijo libros autoconclusivos sin duda. El punto número 10 es largos o cortos, pues por la misma razón que el punto anterior, por flojera, por vagancia, elijo libros cortos. Punto número 11. ¿Románticos o de ficción? Es que depende, porque un libro romántico, si no es de no ficción, también es ficción, con lo cual este punto no lo tengo claro. Lo que pasa es que si se refieren a libros románticos de estos bestsellers que hay tan en boga, yo no he leído ninguno. Si he leído algún libro, alguna novela, que está basado en alguna historia de amor, pero creo que no tiene nada que ver con ese tipo de literatura. Si tengo que decir uno, diría tal vez ficción. El punto número 12 es en la manta o tomando el sol. Yo me quedo con en la manta, lo identifico más con leer en casa, porque yo leer fuera de casa sí que lo he hecho alguna vez, pero me cuesta más concentrarme. Aunque vayas a un sitio en el que estás solo, no sé, siempre hay algo que me termina distrayendo, así que me quedo con en la manta. El punto número 13 es quizá mi favorito. ¿Chocolate o café? Pues yo soy... me cuesta elegir, porque me gustan los dos. Últimamente me he vuelto bastante cafetero y tomo como 3 o 4 cafés al día, pero es que donde esté el chocolate, ¿qué queréis que os diga? O sea, siempre que haya una pregunta así creo que me voy a quedar con el chocolate. Soy choco... chocohólico, chocoadicto, así que... chocolate. Y el punto número 14, que es el último. ¿Lees opiniones o decides por ti? A ver, yo ya tengo una edad, soy un señor adulto, y sí que leo opiniones, sobre todo para buscar nuevas lecturas. Me gusta mucho bucear por Goodreads, y si encuentro un título que me llama la atención, sí que leo opiniones de amigos o de gente que conozco, a ver qué opinan sobre ese libro si lo han leído. Pero una vez que yo leo un libro, sobre todo si lo elijo, porque no sé, por el autor, porque a mí me interesa el autor, o porque es una novedad que quiero leer. Si he leído alguna opinión, creo que la borro automáticamente de mi mente. Y, como digo, ya tengo una edad para dar mi propia opinión, y si no me ha gustado o no me ha gustado, si me ha gustado o me ha encantado, lo digo. No tengo ningún problema con eso, así que decido por mí mismo, sin duda alguna. Y hasta aquí este Book Tag. La verdad es que son vídeos más fáciles de hacer, y pues también son un relleno más en el canal. Y bueno, creo que también a la gente le gusta mucho este tipo de vídeos, así que espero que os haya gustado. Como siempre, me podéis dejar en los comentarios vuestras opiniones, vuestros gustos, y yo los leo y os contesto. Nos vemos como siempre muy, muy pronto. Chao.